Bien, bien, bien Tengo una curiosidad que... Aparte de las vistas Es que tengo que saciar una curiosidad y tengo que comentarosla ¿Vale? Este va a ser un vídeo un poco... un poco meh Pero creerme, lo que os voy a contar Os va a sorprender Creo que ninguna persona O casi ninguna Se ha fijado en lo que os voy a decir yo ¿Vale? Siempre luego dirá el típico No, yo si lo vi... No, 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 no Creerme lo que os voy a decir, ¿vale? Atentos, porque estamos en el punto... Bueno, en la chimenea más alta del centro de Rushgate Donde el aire se divide Bueno, más que se divide, se parte Bueno, desde donde sale el aire Bueno, ahora vais a entender lo que os quiero decir Bien, yo me he quedado un poco loco y he estado un rato pensándolo, ¿eh? Sí, luego lo pensaréis y dirás ¿Has estado un rato pensando eso? Sí, lo he estado haciendo Os comento Hoy vamos a ver el aire que hace en el Rushgate Y tú dirás, ¿cómo que el aire? Si el aire no se ve Pero podemos apreciarlo por varias cuestiones De hecho, se ve muy bonito la isla allí en el fondo Bien ¿Alguna vez os habéis parado a pensar ¿Qué tipo de viento hace en el Rushgate? ¿Hacia dónde va? ¿De norte a sur? ¿De este o oeste? Bueno, como estáis viendo a mis pies Hay unas chimeneas Por el cual podemos orientar un poco Hacia dónde va el viento Y claro, tú ahora mismo mirando las chimeneas que estamos mirando ahora Sin movernos más Diréis, bueno, pues sale el humo Y va un poco hacia el fondo Y un poquito hacia la derecha, ¿no? Pero claro Sale como inclinado, ¿no? Alante y hacia la derecha Pero llega un momento en que te fijas en las pequeñas banderas Que tenemos justo de delante Debajo del sombrero un poquito a la derecha, ¿vale? Tenemos Estas que estoy tapando con el gorro Estas banderas que claramente hacen que el viento gire hacia la derecha A su vez, si te fijas Hay una veleta abajo del todo, a la derecha De hecho, lo estoy tapando con la cabeza Esta de aquí, ¿vale? Esas son las banderas Pues esta de aquí Está completamente como las banderas Hacia la derecha Dirás, bueno, pues A ver, ¿qué tiene esto de misterioso? No, no, no Es que la cosa no acaba aquí Si nos giramos ligeramente Vemos que la veleta igualmente que el humo Sigue en ese lugar Si nos fijamos en estas chimeneas Ya no van hacia arriba a la izquierda O sea, ya no van en esa dirección inclinada Como va ese humo Estas salen rectas hacia adelante ¿Vale? Tal cual Dices, no, es que yo creo que va un poquito inclinado Dices, venga, vale Te lo voy a comprar Va un poco inclinado Pero Si te fijas A ver que se vea bien Allí arriba ¿Vale? Hay otra veleta Y esa veleta El viento dice que va hacia allá ¿Vale? O sea, hacia allá El viento va hacia allá Hacia atrás Dice, ¿cómo es posible? De hecho Estás viendo la veleta al fondo Y si te fijas En lo que viene es en las chimeneas del fondo Que estamos viendo ahora Ya no van Hacia allí Bueno, claro Es que si señala la pantalla Bueno Hacia delante mía ¿Vale? Donde está mirando el muñeco Es un poco complicado de ver ¿Vale? Vamos a poner puntos ¿No? Este humo Va hacia la última nave ¿Vale? Esa última nave Que está allí El último barco ¿Correcto? Las veletas Van hacia la derecha Hacia las casas ¿Vale? Esa veleta va hacia la casa Está un poquito inclinada Las banderas van hacia el edificio Que tenemos enfrente Pero si nos giramos Nos damos cuenta De que las chimeneas Van hacia las casas ¿Vale? Ya no van hacia el barco El humo de las chimeneas Van hacia las casas Esto es una lujura Lo sé Y os lo estoy contando La veleta No va hacia las casas Tampoco Va en el sentido contrario Totalmente El aire gira por donde quiere Si os fijáis En las chimeneas del fondo Y en las de abajo Que tenemos ahora ¿Vale? Tanto esas de aquí Como las demás Al fondo del todo La del fondo del todo De arriba La que está pegado al árbol Entre el árbol Y la rueda Va hacia el fondo O sea Va directamente Hacia la dirección A la cascada Las que están abajo Van en dirección A la cascada O sea No van en esos edificios No van A ese edificio No van hacia el barco No, no Giran para donde quieren Pero no solo con eso Si tú te giras Ves el humo de estas casas Y el humo de estas casas Van hacia las casas del fondo No van hacia el barco No van hacia Hacia la montaña No van hacia la cascada No van Cada aire va donde quiere Cada zona del rague Tiene un aire particular Sí Lo sé Es un poco locura Y si sigues fijándote Ves esa veleta Esa veleta va prácticamente Hacia las casas ¿Por qué si esa veleta Va hacia las casas? El humo del fondo Va hacia el fondo ¿Y por qué el humo Que tengo a mi izquierda Concretamente Este que estoy tapando Aquí con la cabeza del muñeco Va hacia el fondo Y este que tengo aquí Sale Bueno, ese sale normal Hacia arriba Sin más Pero luego este Sale hacia los barcos Hacia la isla Concretamente Y el que tengo yo Aquí ahora mismo Va como hacia las casas ¿Para dónde gira El aire en Rushgate? ¿Qué viento hace aquí? Por Dios Y la veleta Que va también Hacia las casas ¿Cuál? Es un sinsentido Ya está Pues eso es lo que Quería contaros hoy Habéis flipado, ¿no? Yo también Cuando lo he pensado ¿Pero qué opinas tú? ¿Qué tipo de aire Hay en Rushgate? ¿Qué tipo de viento? ¿Hacia dónde gira? ¿Estamos justo Donde parte el aire Y se esparce Para todos lados? ¿Será el punto Donde se origina el aire? Y sí, amigos He hecho un vídeo Para esto No me lo estoy creyendo Pero aquí está ¿Qué tipo de aire Hace en Rushgate? Habéis flipado Tanto como yo Y lo peor Es que lo he subido Lo he publicado Ahora Ahí os lo dejo Para vosotros, jugadores ¡Gracias!